Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada no lejos se ve Son donde la que vi La tarde del amanecer La noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer Dicen que vivía atormentada Y su príncipe era del prometer al meter Y una vez ya pido olvidar lo prometido Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Son donde aquel fin La tarde del amanecer La noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer La noche de los difuntos se la puede ver La noche de los difuntos se la puede ver La noche de los difuntos se la puede ver La noche de los difuntos se la puede ver Por conocer varón fue condenada Enterrada en vida entre muros que el fin murió Y desde ese día su alma te guía Hacia la posada donde la conoció No besa su boca Si a la noche de los difuntos se la puede ver Pues si acaricias esos labios siempre morirás de pie Entre los muros y el ciento diez Son donde la que vi La tarde del amanecer La noche de los difuntos se la puede ver La noche de los difuntos se la puede ver Añora un amor de tener Son donde aquel fin Son donde la que vi 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 Son donde la que vi